en disposición de asistir o de enviar el informe que me soliciten. Para decirlo con más claridad, estoy dispuesto a declarar. ¿Por qué fue este video? Porque lo otro es muy fuerte. Entonces, quieren equiparar, es decir, lo que hemos padecido durante muchos años. Aquí lo he dicho, en otras ocasiones. Los que se sentían dueños de México, buscaban desanimar al pueblo, diciendo que todos serán municipales, para que la gente no participara. Y ellos siguieran dominando, mandando. Y, pues, no somos iguales. Repito, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Entonces, pensaron que con eso, porque incluso lo supe antes de que lo publicaron, porque el mismo David me buscó y me están hablando de que tienen un video. Y lo que le dije, pues, que lo saquen y que se diga la verdad. Y no tenemos nada que ocultar. Y no tenemos nada que ocultar. Porque pensaban que con eso nos iban a detener. Al contrario. Ya cuando se toca la dignidad, como decía el Quijote, cuando se trata de la dignidad y de la vida, se puede poner en riesgo hasta la vida. Cuando se trata de la libertad y de la dignidad, se puede poner en riesgo hasta la vida.